Yo le voy a dar hasta que me aburra, ¿sabes? Hoy intentaré hacerme la trama entera. Algún evento y tienes la suerte de que... Ah, ¿con el de vampiro también puedes mutar o qué? Correo Grandmaster, mi amigo. ¡Pero verás que eres luis. Tu sabes si morderas. Acababa de salir. Osea, ha llovido. Ahora tienes acceso a las configuraciones especiales, lo que te promete contar con combinaciones de atributos especiales exclusivas. Si has interactuado con la maquina de fichas especial para acceder a la maquina, colócala en tu camp mediante la pestaña artesanía en el modo... ¿Tiene el acampamento para aquí al lado? Una cosa que me hace mucha gracia. Es que... El sistema del camp. ¿Sabes? Porque... Es como... Es muy barato moverlo. Y en lo que lo tengo que ir moviendo... Literalmente... He generado... Un mínimo... 500 chapas, tío. Osea, ¿va creciendo el precio exponencialmente? O... O hay un límite de chapas que te pueden... O... O hay un límite de chapas que te pueden... Espilar... Es muy importante? . ¿Nos dices? 2 1 . 1 1 . . Si, 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 si Por eso te digo Creo que este es el primer fallout En el que me preocupa súper poco llenarme el inventario Porque como consigo tantas cosas Que luego voy guardando Voy haciendo no sé qué Voy haciendo no sé igual Puedo ganar un montón de chapas Y es como Oh no, no Tengo el inventario lleno Y ya ¿Sabes? No sé si Si en algún momento Tendré una penalización real Porque es que ahora mismo No tengo penalización real Alguna nueva No 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 me interesa que sea ninguna de estas, tío. Va a pillar esta, don José. Vale. ¿Qué buscas? Nada, a ver si me habían dado alguna carta nueva. O sea, ahora mismo no estoy buscando ninguna carta en concreto por el simple hecho de que... No me acuerdo de las cartas. ... No puedo ver... ... No puedo ver si... No puedo ver siません. No tengo ni idea que esté aquí... ... No puedo ver. No puedo ver si no lo puedo ver si no es la reducción. Ah, la resistencia a Terras Piras. He dicho que yo digo Tureta. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.